¿Qué pasa con la directora? Uno de los tipos de violencia más fuertes o más grandes, más importantes que hay es la violencia familiar. Obviamente al entrar en un momento de contingencia, cuando las mujeres están en casa, están enclaustradas con precisamente quién es la persona victimaria, ha incrementado el nivel de estrés. Hemos tenido de manera continua, cada mes hacemos encuestas a la población que nosotros atendemos y esta población de mujeres lo que nos ha mencionado es que ha incrementado o ha tenido mayor estrés, mayor ansiedad. En algunos casos ha tenido incluso pensamientos suicidas, entonces ya es una situación bastante alarmante. Ante esto, nosotras hacemos un planteamiento y empezamos a acompañar a las mujeres emocionalmente, no solamente a las personas que participan en nuestros programas, sino convocatorias a nivel ciudad, a nivel local, abierta a las mujeres del público en general. Nosotras vamos a estar haciendo grupos de acompañamiento emocional, son grupos reducidos de 10 mujeres máximo, pueden ser mujeres adolescentes, jóvenes, adultas y va a ser de manera virtual a través de la plataforma de Zoom. La inscripción está abierta, en este momento el grupo de las 10 de la mañana del día de hoy ya se cerró, habrá otro a las 12 de la tarde o 2 de la tarde y por favor regístrense, está la liga dentro de nuestro anuncio, dentro de nuestras redes sociales, lo pueden buscar a través de esa liga. Van a ser dos días, hoy empezamos, mañana también van a estar abiertos, son cuatro los horarios que estamos manejando en este momento. Si nosotras vemos la necesidad o las mujeres nos lo solicitan, por supuesto que la siguiente semana también podremos abrir estos espacios, de hecho uno de los espacios está planeado para abrirse el día 25 de noviembre. No solamente para las mujeres, también vamos a abrir un espacio para hombres, no es un acompañamiento emocional sino más bien es un espacio reflexivo. Hay muchas dudas en torno al movimiento feminista, por qué se hace, por qué es importante. Hay algunos hombres que de hecho nos han posteado en nuestras redes sociales algunas cifras en donde los asesinatos a hombres superan el de las mujeres, por supuesto que los supera, sin embargo la diferencia son las razones por las cuales son asesinados. Ese es el tema, eso es lo que hay que analizar y es la importancia de abrir estos espacios de reflexión para que entre ellos puedan también entender este espacio va a estar dirigido por psicoterapeutas hombres de nuestra organización. ¿Se conoce en qué grado aumentó la violencia en este confinamiento en comparación con el periodo del año pasado? No hay en sí un porcentaje o un número como objetivo o realista, sabemos que ha incrementado el porcentaje de cifra negra, eso sí, porque hay mujeres que al menos el registro que nosotras llevamos con quienes atendemos ha disminuido el número de mujeres que deciden levantar una denuncia, por muchas razones, una, la situación económica, al no tener un trabajo o al depender económicamente de la persona que le violenta, al estar todo el tiempo encerrada en casa, tener además la responsabilidad del cuidado de sus hijos e hijas, la movilidad es muy complicada en esta época y eso es lo que ha hecho que las mujeres claudiquen al momento de levantar una denuncia. A raíz de las manifestaciones, ¿crees que se ha incrementado la psicosis, el temor de las mujeres a salir a la calle o vestir diferente por temor a hacer sufrir alguna agresión? Creo que las mujeres sabemos y entendemos que nadie tiene derecho a decidir la forma en la que nos tenemos que vestir, nadie debería de tener el derecho a decirnos a qué hora salir de nuestra casa o a qué lugares asistir, creo que eso las mujeres lo entendemos, sin embargo hay un miedo, hay un miedo que se ha implantado dentro de nosotras, las mujeres así lo externan, esa es una de las razones por las cuales han tenido mucha ansiedad y eso no lo podemos permitir, no podemos permitir que se nos niegue la participación social, que no podamos ir a hacer ejercicio o ir a divertirnos o ir con amigas, o que tengas que estar dependiendo de un hombre para poderte sentir segura. Esa también es una de las razones que fueron escritas dentro de este registro, en esta ficha de inscripción, esta situación emocional, de frustración, de querer enseñarle a sus hijas que ellas pueden ser independientes, pero no estar dándoles el ejemplo porque ellas no salen sin un hombre a un lado. Entonces eso es de lo que hay que hablar, de las emociones, no es un sitio de confrontación, ni tampoco para saber si es bueno o malo hacer ciertas situaciones, sino más bien es escucharnos cómo te sientes y sobre eso partir.